Música 6 con 48 minutos, momento preciso para adentrarnos en el mundo de la cultura con Elin Drix. Elin Así es Yanela, durante tres días el coloquio y festival Nicolás Guillén incluyó varias propuestas artísticas y académicas. Los participantes apostaron por mantener la obra del poeta nacional de Cuba. Veamos el reporte. Con la poesía y la prosa de Guillén fueron cuatro jornadas de un coloquio y festival como homenaje al poeta nacional de Cuba. En esta edición múltiples propuestas tanto académicas como culturales abrazaron la obra guilleniana y a poetas e intelectuales que desde la sala villena de la UNIAC reflexionaron y también celebraron los 80 años de la poetisa Nancy Morejón. Como parte del programa académico se abordaron temáticas como la racialidad, La poesía de Guillén y su vínculo con Nancy Morejón, experiencias de todo el país en proyectos comunitarios, vínculo con los emprendimientos y ponencias de invitados internacionales, hicieron que el acercamiento a Guillén desde la investigación fuera extraordinario. Participar como panelista para hablar de Guillén y el humor, bueno, por un lado, en primera instancia parece muy fácil, porque es la obra de un autor que hace un manejo a lo largo de décadas de los recursos del humor, en particular de la ironía. Y eso hace que parezca muy sencillo, sin embargo, tiene enormes complejidades, porque su uso del humor cambia con el tiempo, su cambio también con su madurez política, su madurez como intelectual, en la medida en la que se empieza a manifestar más las problemáticas de orden racial, en la medida en la que se va desarrollando la Revolución Cubana. De la mano de la cultura, un gran concierto del trovador Tony Ávila, desde el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, conquistó las emociones de los presentes, con canciones reales y sentidas, que motivan también por su vínculo con el pensamiento guilleniano. Por su parte, Fan Setual, grupo portador de tradiciones haitianas que reivindica su identidad desde Morón, Ciego de Ávila, protagonizó una velada especial, con la música, la danza y los colores, como motivos principales para ofrecer a Guillén un canto a su legado. Exposiciones dedicadas a la obra del poeta nacional llegaron desde el Instituto Superior de Diseño y desde la curaduría de Lesbia Bendumois, en la Galería Villa Manuela. El 14º Coloquio Festival Nicolás Guillén dedicó sus jornadas especialmente al aniversario 90 de Wets Indies Limited, a los 60 años del poemario Tengo, a la publicación Cristo Manchego y a sus poemas de amor. Lecturas de poesía, conferencias magistrales y grandes sorpresas formaron parte de esta cita que regresa para dar a conocer a Cuba y al mundo que la obra de Guillén sigue viva. Elena Codínez Salmó, Canal Cubano, de Noticias. Adolfo Guzmán, sobresaliente pianista cubano, nació en La Habana un día como hoy, 104 años atrás. Maestro de la composición musical que tuvo un oído privilegiado fue fundador de la Orquesta de la Radio y la Televisión Cubanas, la que dirigió durante muchos años. Sus obras revelan una fina sensibilidad y un tratamiento armónico y melódico, a la vez que audaz y hermoso. El más importante concurso para autores de Cuba que auspician la radio y la televisión en la isla lleva su nombre. Adolfo Guzmán se desempeñó como director musical del exitoso programa de televisión Álbum de Cuba junto a Esther Borja. Y aquí le mostramos un fragmento. Sus clases de piano las recibió con el maestro Alberto Falcón hasta el año 1936. Posteriormente recibió clases de armonía, composición e instrumentación con Bernardo Moncada. Y su carrera artística la comienza como pianista acompañante del cantante Floro Acosta, los cuales se hicieron llamar el dúo ideal. En 1944 acompañó a grandes intérpretes de la escena como Libertad Lamarque, Amanda Ledesma y el cantante Hugo del Carril. En 1945 dirigió las orquestas del Zombie Club como las del Cabaret Montmartre y la de los Teatros Fausto Nacional, hoy Gran Teatro de La Habana. A finales de los años 60, Guzmán dirigió el cuarteto Los Modernistas y la orquesta Riverside. Y para el Teatro Musical de La Habana dirigió obras como El Pato Macho, farsa escrita por Ignacio Gutiérrez, El Apartamento de Jesús Gregorio y la comedia musical Las Vacas Gordas por el dramaturgo cubano Abelardo Estorino, entre otras más. La música de Guzmán es completamente cubana. La identidad nacional en su forma más depurada está presente en toda su obra, porque su música viene de adentro hacia afuera. Pasada las 8 de la mañana, regreso con más de la actualidad cultural de nuestro país. Usted manténgase informado junto a nuestra revista.